En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En cierta ocasión, mucho tiempo después que el Señor concediera a Israel la paz de todos los enemigos de alrededor, Josué era ya viejo y de avanzada edad. Josué convocó a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes y sus jueces, sus escribas, y les dijo, Yo ya soy viejo, avanzado en edad. Vosotros habéis visto todo lo que el Señor, vuestro Dios, ha hecho en atención a vosotros, con todos estos pueblos. Pues era que el Señor, vuestro Dios, el que combatía por vosotros, mirad, yo os he dado por suertes como heredad para vuestras tribus estos pueblos que quedan por conquistar, así como todos los pueblos que yo exterminé desde el Jordán hasta el Mar Grande de Occidente. El Señor mismo, vuestro Dios, los arrojará delante de vosotros, los expulsará a vuestro paso, y vosotros tomaréis posesión de su tierra, como os lo ha prometido el Señor, vuestro Dios. ¿Cómo proceder en medio de las poblaciones extranjeras? Esforzaos mucho en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, no apartándoos de ella ni un ápice, no mezclándoos con esos pueblos que quedan todavía entre vosotros. No mentaréis el nombre de sus dioses, ni juraréis por ellos, no les daréis culto, ni os postraréis ante ellos, sino manteneos unidos al Señor, vuestro Dios, como habéis hecho hasta el día de hoy. El Señor ha arrojado a vuestro paso a pueblos numerosos y fuertes, y nadie os ha podido resistir hasta el presente. Uno solo de vosotros perseguirá a mil, porque el Señor mismo, vuestro Dios, peleaba por vosotros como os lo había prometido. Tendréis buen cuidado por vuestra vida de amar al Señor, vuestro Dios. Pero si os desviáis y os unís a ese resto de naciones que quedan todavía entre vosotros, emparentáis con ellas y entráis en tratos con ellas, tened por sabido que el Señor, vuestro Dios, no seguirá arrojando a esos pueblos que viven entre vosotros. Serán para vosotros red, lazo, aguijones, en vuestros costados y pinchos en vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta espléndida tierra que os ha dado el Señor, vuestro Dios. Ya veis que yo me voy por el camino que debe seguir todo el mundo. Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que, de todas las promesas que el Señor, vuestro Dios, había hecho en vuestro favor, no ha fallado ni una sola. Todas se os han cumplido, ni una sola ha fallado. Pues de la misma manera que se os han cumplido todas las espléndidas promesas hechas por el Señor, vuestro Dios, en vuestro favor, igualmente acarreará el Señor contra vosotros todas sus amenazas, hasta borrarlos de la espléndida tierra que el Señor, vuestro Dios, os ha dado. Si quebrantáis la alianza que el Señor, vuestro Dios, os dio, si os vais a dar culto a otros dioses y os postráis ante ellos, la ira del Señor se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de la espléndida tierra que os ha dado. Recuerdo de la vocación de Israel Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas que se sitúan en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo, esto dice el Señor, el Dios de Israel, al otro lado del río habitaba antaño vuestros antepasados. Terah, padre de Abraham y de Nahor, y daba culto a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di por hijos a Isaac. A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envíe después a Moisés y a Aarón y herí a los egipcios con los prodigios que obré en medio de ellos. Luego os saqué de allí. Saqué a vuestros antepasados de Egipto y llegáisteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y guerreros hasta el mar de Suf. Clamaron entonces al Señor el cual tendió unas densas nieblas entre vosotros y los egipcios e hizo volver sobre ellos el mar que los cubrió. Visteis con vuestros propios ojos lo que hice con Egipto. Luego habitasteis largo tiempo en el desierto. Os introduje después en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán. Ellos os declararon la guerra y yo los entregué en vuestras manos y así pudiste poseer su tierra porque yo los exterminé a vuestra llegada. Después se levantó Balak hijo de Sipor rey de Moab para pelear contra Israel y mandó llamar a Balán hijo de Beor para que os maldijera pero yo no quise escuchar a Balán y hasta tuvo que bendeciros. Así os salvé yo de su mano. Pasáistes el Jordán y dejáistes a Jericó pero las gentes de esta ciudad os hicieron la guerra igual que los amorreos los pericitas los cananeos los hititas los jirgaseos los jiditas y los jebuseos pero yo los entregué en vuestras manos. Mandé delante de vosotros avispas que expulsaron antes que llegarais. A los dos reyes de los amorreos no fue con tu espada ni con tu arco. Os he dado una tierra que no os costó fatiga unas ciudades que no habéis construido y en las que sin embargo habitáis viñas y olivares que no habéis plantado y de los que os alimentáis. Israel elige al Señor. Ahora pues respetad al Señor y sedvirle cabalmente con fidelidad apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados más allá del río y en Egipto y servid al Señor. Pero si no os parece bien servir al Señor elegid hoy a quien habéis de servir o a los dioses a quienes servían vuestros antepasados más allá del río o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora yo y los míos serviremos al Señor. El pueblo respondió lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre y el que delante de nuestros ojos obrotan grandes señales y nos guardó por todas las rutas que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Además el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir al Señor porque es un Dios santo un Dios celoso que no perdonará ni vuestras rebeldías ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor para servir a los dioses del extranjero Él a su vez traerá el mal sobre vosotros y acabará con vosotros. Después de haberos hecho tanto bien. El pueblo respondió a Josué no nosotros serviremos al Señor. Josué dijo al pueblo vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Respondieron ellos testigos somos. entonces quitad en medio los dioses del extranjero e inclinad vuestro corazón hacia el Señor Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. el pacto de Siquén aquel día Josué selló una alianza con el pueblo le impuso decretos y normas en Siquén Josué escribió estas palabras en un libro de la ley de Dios tomó luego una gran piedra y la plantó allí al pie de la encina que hay en el santuario del Señor Josué dijo a todo el pueblo mirad esta piedra será testigo contra nosotros pues ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros ella será testigo contra vosotros para que no podáis renegar de vuestro Dios Josué despidió al pueblo y cada uno partió hacia su heredad después de estos acontecimientos murió Josué hijo de Num siervo del Señor a la edad de 110 años fue enterrado en el término de su heredad en Timnat Serah que está en la montaña de Efraín al norte del monte Gaz Israel sirvió al Señor en vida de Josué y mientras existieron los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las hazañas que el Señor había hecho en favor de Israel los huesos de José muerte de Eleazar los huesos de José que los hijos de Israel habían subido de Egipto fueron sepultados en Siquén en la parcela de campo que había comprado Jacob a los hijos de Jamor padre de Siquén por cien monedas y que pasó a ser heredad de los descendientes de José también Eleazar hijo de Aarón murió y lo enterraron en Gibea ciudad de su hijo Pinjas que le había sido dada en la montaña de Efraín que le había sido de запbió que le había sido que le había sido un ál federal que le había sido